Bienvenidos al módulo de SER CONTRACTED. Hoy trataremos el tema claves para dar un buen asesoramiento contraceptivo en la consulta clínica. En la consulta clínica es importante lo primero para hacer un buen asesoramiento es mantener una relación de confianza con la persona. En esta relación de confianza es una relación de ayuda donde el centro es la mujer. No se tratará de una conversación causal ni un interrogatorio ni simplemente dar información. Se trata de algo más. Este asesoramiento permitirá una mejora en la adhesión terapéutica, una mejora en la calidad de vida, asociada a una mejor resolución de los problemas y una sensación de haber recibido una atención sanitaria de calidad. Todo ello no está exento de dificultades. A veces las políticas y las prácticas sanitarias no favorecen los entornos o los tiempos que se nos otorgan para la consulta no son suficientes para establecer esta relación. Los perjuicios de los profesionales o una falta de formación pueden influenciar en la calidad de dicho asesoramiento. Por ello, conocer el cómo nos favorecerá a la hora de poderlo llevar a la práctica. El cómo, lo más importante, es poner a la mujer sus intereses y necesidades en el centro de nuestra atención. Siguiendo el guión de Getter, podemos establecer una serie de ítems importantes a tener en cuenta. Lo primero, crear un ambiente de confianza donde la mujer al entrar en la consulta se sienta segura y libre de poder hablar sobre sexualidad. Es importante también conocer todas sus necesidades, miedos e intereses. Además, conocer sus rutinas, tanto vidas profesional como vida personal, que nos permitirá saber qué características tiene y qué condición hay que no la adhesión al tratamiento futuro. Daremos información sobre todos los métodos anticonceptivos que tenga su disponibilidad. Información que posteriormente veremos qué tiene que tocar. Es importante también que una vez que la mujer tenga toda la información, le ayudemos a tomar esta decisión. Y una vez que la haya tomado, le favoreceremos que pueda volver a consultar sus dudas, ya sea telefónicamente o en consulta, dependiendo de cada contexto sanitario, para que ella pueda tener la sensación de que se siente arropada durante todo el proceso. ¿Y qué información le tenemos que ofrecer? Es importante explicarle el mecanismo de acción, es decir, cómo funciona el medicamento, qué eficacia tienen unos frente a otros, cómo ha de utilizarlo, qué dificultades o qué facilidades tiene ese tratamiento en comparación a otros o consigo mismo, si el uso de este tratamiento alterará o no su ciclo menstrual, ya que suele ser una de las causas de abandono del tratamiento, qué contraindicaciones tienen, siempre personalizando en las características propias de la mujer, qué efectos adversos puede presentar, ya sean físicos o emocionales o, como hemos visto anteriormente en el ciclo menstrual, si tendrá o no alguna repercusión en su relación sexual, en el coito, qué posibles beneficios, además de los anticonceptivos, presentará este tratamiento y dependiendo los contextos sociales que nos movamos, es importante también marcar los precios, ya que puede ser un punto de inflexión donde la mujer se apoya o no en ese anticonceptivo. Teniendo toda esta información, la mujer podrá tomar una decisión clara y de forma sencilla, de una manera que le permita mantener una adherencia al tratamiento durante un largo tiempo. Hasta aquí, esperemos que esta información les resulte de utilidad para su consulta diaria. Gracias.